Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la historia de la ortopedia maxila. El término ortopedia, derivado de las voces frijas orto, que significa derecho, recto o normal, y paidos, niños o poros, extremidad, fue dado a conocer en 1741 por Andrew, recano de la Facultad de Medicina de París. En su libro Ortopedia lo define como el arte de prevenir y corregir a los niños de enfermedades del cuerpo. El estudio de la ortopedia se inició hace años. Primero se hicieron las deformaciones cefálicas intencionales. Esto fue el inicio de la ortopedia maxila. Aún no se contemplaba como una ciencia. La ortopedia maxila es la disciplina de la estomatología que estudia el crecimiento y desarrollo de los órganos de la región dento maxilocacial y los estados patológicos que se forman en las mismas, y sobre esta base elaboran las niñas profilácticas y de tratamiento que influyeran en el desarrollo de los órganos y que establecen su forma y su función. En 1726, Pierre Fouchard realizó los primeros aparatos ortopédicos con el objetivo de corregir las arcadas en sentido transversal. Elaboró prótesis obturadoras para pacientes con labio y paladar posicionado, como lo podemos observar en la imagen. Esto sucedió en Francia. En 1960, Emerson Angel, de Estados Unidos, fue probablemente el primero en conseguir la separación de la cintura media palatina para crear un espacio. Utilizó una barra con tuerca, tornillo y bandas en los premolares. Hermann Hau Browse, de 1867 a 1920, fue un profesor de anatomía en Wolfsburg, Alemania, y en su análisis de forma y función en sus estudios de morfogénesis, demostró que la función hace la forma. Según Browse, para que la anatomía fuera científica no podía ser únicamente descriptiva, sino que además debía ser morfológica, funcional y genética. Y pone como ejemplo al aparato locomotor o músculo esquelético. Es funcional porque sirve al desplazamiento del individuo. Es estructural porque está formado por huesos y músculos. Y es genético porque todo ello procede de los protosegmentos dorsales del mesodermo embrionario. De igual manera se refiere a las estructuras locomotoras de las paredes dorsales y dentro lateral del tronco, de las de extremidades superiores e inferiores de la cabeza. En 1858, Norman Kingsville elaboró un tratado de las deformidades faciales hablando principalmente sobre el labio y paladar fisurado, describiendo al obturador paratino. De 1700-1878 a 1880 fabricó el plano original de Kingsville para adelantar la mordida. Este aparato fue revisado de vulcanita, ya que en ese entonces no existía el acrílico. El propósito de este aparato era adelantar la mandíbula para evitar una clase 2. Fue el primero en utilizar el posicionamiento anterior de la mandíbula. También fue de los primeros en utilizar el ancraje extraoral para redigir el crecimiento del hueso maxilar. En 1881, Walter Cofin en Francia describe otro método de exposición, el cual consistía en una placa de caucho vulcanita que cubría las caras oclusales de los dientes. Dicha placa se encontraba dividida en dos mitades, unidas por una cuerda de piano curvada en forma de WU que actuaba en forma de resorte. Actualmente se le reconoce como el resorte de Coquina. En 1902 Pierre Rouban en Francia fue el creador del monobloc. Publicó un artículo donde lo escribía y decía que lo utilizaba para tratamiento de síndrome de la angloceptosis y liberar la garganta. Este aparato también lo utilizaba para realizar la expansión bimaxilar. Rouban en la concepción de su monobloc en 1902 se basa en la teoría de la adaptación funcional y partiendo de que en la boca los estímulos funcionales se originan en la actividad de la lengua, labios y músculos masticadores construyó su aparato. Pierre Rouban diseñó el activador junto a Vivo Andreacy. Ambos son considerados pioneros de la activación terapéutica del cambio postural mandibular. En 1908 Figo Andreacy en Dinamarca diseñó su primer aparato, el cual constaba de una placa superior a la que le agregó una extensión por detrás de los incisivos inferiores y extensiones laterales para cubrir las caras linguales de los dientes inferiores. Este aparato transmite estímulos a los maxilares provocando una remodelación ósea alveolar posterior al movimiento dental, agrandando el espacio orofacial para disciplinar la función. Hay una cita que dice, el propósito del aparato de ortopedia es de cobrar la forma y función. Finalizando ya la década de los 30 con Hitler, se descubre el acrílico con los nuevos experimentos que él estaba realizando. Se descubre el acrílico como material que reemplaza la vulcanita, facilitando así la construcción de los aparatos ortopédicos. En 1925 a 1927 Figo Andreacy y Haul crean la ortopedia funcional de los maxilares, nace como una rama de la ortopedia creada por el médico Haul. Es hasta después de la primera guerra mundial cuando la ortopedia comienza a experimentar cambios radicales en sus conceptos y evolución por las grandes aportaciones científicas de Francia, Alemania, Italia y países escandinavos principalmente. Entre los que destacan la llamada Escuela de Bonn, representada por Kantorowicz y su discípulo Korhaus. Sus estudios sobre la teología y génesis de las que se había desentendido Angle, dándole mayor importancia a la técnica, fundaron nuevos métodos de diagnóstico y procedimientos terapéuticos. Abandonando el concepto morfológico de la ortodoncia imperante en América, y en base a dichos estudios, se establecieron nuevas clasificaciones de las anomalías. Ya fueron tridimensionales, fragmentarias, biogenéticas, evolucionando así hasta convertirse en ortopedia maxila. En 1935 en Berlín, el Congreso de Ortopedia Maxilar en el que Andrea Assen de Bosque dio a conocer el activador que dio a su nombre y con su trabajo el sistema noruego para la socialización de la ortodoncia maxilar, posiblemente Haworth de Austria, basado en las teorías de Rhodes y Wolff y considerando que la musculatura desempeña un papel esencial en el modelado de los huesos en formación, luego se hace el equilibrio de los músculos antagonistas y añade el término de funcional para hacer hincapié en el carácter biológico de sus fundamentos, y ya que Rhodes había manejado en su teoría de adaptación funcional, gracias a eso nace en ese entonces la ortopedia funcional de los maxilares. En 1938, Martin Schwarz en Austria introduce las placas expansoras remóviles, en el link les dejo un video para que puedan mirar cual es el mecanismo de acción de estas placas. Durante 1939, Kohlhaus en Alemania publica el tomo cuarto de la escuela odontológica alemana, considerado un tratado de la especialidad propiamente. Introduce una medida al índice de Pond a la que llama longitud anterior del arcada dentario, la cual facilita la medición de dicho índice con la introducción del ortómetro y del compacto tridimensional, que es el que tenemos en la imagen. A pesar de que de la Segunda Guerra Mundial y de la dificultad de la posguerra, el uso de aparatos ortopédicos se difundió rápidamente por Europa Central. Los aparatos hasta este momento no permitían movimientos de lateralidad y se denominaban miotónicos. En 1949, Hans Pitten Bühnler en Alemania se dedica al tratamiento de los traumatismos de los maxilares durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñaba los prototipos de expansión del arco superior hasta que en este año publicó una descripción definitiva de su método y de sus modeladores elásticos. La elasticidad de los aparatos transmite los movimientos de musculares de una manera más eficiente a la dentición y a los terribles de soporte. De esta manera crea los aparatos neodinámicos. Más adelante, en 1957, da a conocer su cefalometría e introduce el índice facial suborbitario, individualizando así al paciente según su objetivo facial. En el año 1950, Wilhelm Barthers, también alemán, destaca el papel conformador de la lengua en la forma de los maxilares y la posición de los dientes, por lo que diseña su aparato, el cual llama el guionato. En 1951, Pedro Planas en España modifica las placas de Schwartz y crea las pistas indirectas simples de Planas y preconiza la total libertad de los movimientos con la aparatología de la boca, a lo que él llama la rehabilitación neuroclusal. Más adelante, en 1977, Pedro Planas publica un complemento de su método precoz de tratamiento, las pistas directas de Planas, que son agregados de resina que se colocan en los dientes temporales para facilitar la libertad de los movimientos. En 1956, Wilhelm Frankel, en Alemania, describió un aparato que no encuadra en ninguno de los dos grupos de los aparatos funcionales, ni neotónicos ni neodinámicos. El mecanismo de aparato de Frankel es que el vestíbulo bucal es la base de las operaciones para el tratamiento, la lengua modela las estructuras y la perturbación del tono muscular periucal es el culpable de las alteraciones orofaciales. El aparato regulador de función reeduca a los músculos, corriendo así la maloclusión. Es la base de teoría. En 1961, Andrew Haas, en Estados Unidos, demuestra científicamente, por medio de estudios histológicos con evaluaciones clínicas y cephalométricas, la posibilidad terapéutica de la reparación del tejido conectivo y de la sutura palatina media durante y después de la fase activa de expansión y de mineralización. En 1968, Jean Deliaire, en Francia, diseña la máscara de tracción extraoral para el maxilar y da un impulso a la ortopedia mecánica, ya que con este tipo de aparatologías las fuerzas tienen que sobrepasar las ortodónticas y las ortopédicas para producir un efecto terapéutico. En 1972, el Dr. James McNamara, de Estados Unidos, demuestra en monos las adaptaciones neuromusculares y esqueléticas que producen los aparatos ortopédicos. En 1979, Hans Panchers, de Alemania, retoma su estudio del aparato Herbst y demuestra las posibilidades de estimulación del crecimiento mandibular con este aparato. En los años 80, Donald Woodside, en Canadá, aumenta drásticamente la distancia vertical del registro de mordida y dice que se usa para aprovechar las fuerzas generadas cuando se estira la musculatura labial, la piel y otros tejidos. También llama a su aparato el activador. Ya en el año 83, Filma Simoes, de Brasil, basándose en su experiencia clínica, da a conocer el concepto de DA, que se llama determinada área, el cual trae como resultados tratamientos más rápidos. En 1988, Filma Simoes publica los resultados obtenidos de la mezcla de dos filosofías, la filosofía Bindler y la filosofía Planas. Esta serie de aparatos los denomina Simoes Networks o SNS. Desde la última parte de la década de los 80 hasta la actualidad han surgido diversos aparatos con nuevos diseños y con diversas modificaciones. Pero debemos mencionar que la mayoría que se han publicado se basan en aparatos ideados anteriormente. En nuestros días, los principios fundamentados por Rhodes, que dieron origen al término de ortopedia maxilar, siguen siendo las bases en el diagnóstico y tratamiento de las anomalías de la filosofía. Eso ha sido todo por este video, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.